Tiene patada aquí en Chile, de la mujer o de los hombres ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están mi hijo de puta? ¿Dónde 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 están mi hijo de puta? ¡Bajo en el infierno! ¡Muchos señores que están ganando por el terreno! ¡Muchos ya se están arrepintiendo! ¡No hay gritos! ¡Se te acabó! ¡Deladito! ¡Este demonio no está fácil! ¡No caeré! ¡No es bonito! ¡Y ahora! ¡Que no te interesa en esta hora! ¡Si este contenido de la venta! ¡Busta no lo pondrá fruto! ¡Para yo pegué con el asunto! ¡No hay tiempo de arreglar si no pasa! ¡Yo vendí! ¡Que tú no la haces! ¡Y tú que no tienes clase! ¡Lo mío! ¡Ven a tenerlo! ¡Que lo mío tiene clase! ¡Negativo! ¡Ay, papi! ¡Me opino! ¡No jodas conmigo! ¡Yo me meto con asesinos! ¡Que muñeco! ¡Me meto tú! ¡Y bien pegajos! ¡Y así que voy a coger! ¡Yo te contrato mi cría! ¡Presenta la policía! ¡Siete años en Curitimo! ¡Yo si quise de la mía! ¡Puta bruto! ¡Ay, yo venga con el asunto! ¡No hay tiempo de arreglar si no pasa! ¡Yo vendí! ¡Que tú no la haces! ¡Y tú que no tienes clase! ¡Lo mío! ¡Ten la pena que los tíos tienen clase! ¡Yo no le buleo! ¡Me meto al niño con el mateo! ¡Estoy aborrecido por los medios esocreos! ¡Papi! ¡Me explotó el ojo con un lápiz! ¡Llámame si quieres! ¡No te ames si es fácil pendejo! ¡Mírame que está llanito ahora! ¡Lo mío con picante pero con mis picadores! ¡Me acanimo! ¡Al papi! ¡No vino! ¡No jodas conmigo! ¡Yo me formo un asesino! ¡Oh no! 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 ¡Si vamos a ver! ¡No tengo nada que perder! ¡La muerte te persigue! ¡Y la sangre va a correr! ¡Sos pra foder! ¡Aquí hay colegas con un haveote querido de la higiene para que no te equivoques al galente! Con mucho asunto 27, así que piensalo dos veces En el techo y meterte en el caballero Un guimbo a tu abandolero Tú no me impresionas contra el tiro Parcullero, porque adulto Ma yo me he coger astuto No hay que poner en el chino para yo De mi futuro la hace Y tu cuero tiene frase Lo mío de la tierra que lo mío tiene base I did love Red roses too I see the pain For me I do And I think to myself What a terrible world I don't know